Con el objetivo de mejorar las condiciones de tráfico, estacionamiento y estadía de usuarios del Mercado Miguel Hidalgo, ubicado en la Colonia Juárez, locatarios del recinto han lanzado la propuesta de demoler una estructura contigua a las instalaciones, el Jardín de Niños Carmen Cerdán. El vicepresidente de locatarios, Oscar Tirado Bernal, señaló que este proyecto contempla la demolición de la escuela para crear un nuevo estacionamiento que dé solución al severo problema de falta de estacionamiento que se vive en la zona. Cabe destacar que este plan contempla la reubicación del Jardín de Niños en las antiguas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Hace algunos años inició la inquietud al saber que se iban a mover las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la Colonia Juárez, unas instalaciones que ya tenían muchos años y pues se complicaba la movilidad de los sistemas de seguridad de aquí, de esta zona de la ciudad. Al crecer el parque vehicular, pues es uno de los principales problemas que aqueja. Debido a eso, pues no se ha podido extender más la zona, hay muchas aglomeraciones, mucho caudial. Puntualizó que la demolición y el cambio ha sido aceptado por los padres de familia del kinder, pues a la par con los locatarios buscan una mejor zona para la educación de sus hijos. Entonces vimos la posibilidad junto con los padres de familia de un kinder que tenemos frente al mercado, que es el kinder Carmen Cerdán, de hacer un intercambio. Ellos nos dicen que por años les han aquejado muchos problemas, como lo son la contaminación auditiva, algunos problemas de seguridad, el drenaje, todas las descargas del mercado pasan ahí por debajo del kinder, entonces tienen problemas de olores, la construcción data de más de 60 años. Entonces son varias situaciones las que ellos han tenido mucha problemática y ellos ven muy bien la posibilidad de cambiarse a las antiguas instalaciones de la Secretaría de Seguridad y eso a nosotros nos favorecería mucho porque aquí enfrente ya tendríamos un estacionamiento. Entonces ganaríamos todos, para todos sería un beneficio en común, solamente falta la voluntad de las autoridades para buscar los presupuestos y el ver cómo se hacen las cosas. Destacó que esta propuesta ya fue entregada a las autoridades municipales y estatales con el fin de ser escuchados por ambas partes y se pueda aceptar este proyecto. Y con el anuncio del gobernador de la remodelación de la avenida, Gabriel Leiva, y también el nuevo malecón de la avenida Circunvalación, pues quedaríamos muy céntricos a estos dos proyectos, entonces se suman a esto y pues creemos que el beneficio sería para muchísimas más familias. Es muy importante poder lograrlo porque después de esta situación que estamos pasando por la pandemia ha sido muy duro el golpe hacia los comerciantes y esto pues empezaría a detonar los beneficios para todos. Se espera que próximamente los locatarios puedan sostener una reunión con las autoridades para verificar la posibilidad de hacer este proyecto una realidad. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.